El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Bueno compa, mire, el plan es igual que siempre Yo le cocino al chiquillo y lo cuido Y usted se encarga de limpiar la casa, ¿oyó? Eh compa, compa, póngame que si es que está leyendo bajeza Es que estoy viendo aquí que dice que una gente está apoyando teléfono Vea primo, ¿quién se pone en esta hueva? Esto se está apoyando aparatos, ¿ah? Ah, o ve, estos mismos son los que son Campesinos ignorantes que no saben un carajo sobre el acontecer nacional Estos mismos son los que me van a desaparecer la evidencia Pase para acá el papel higiénico que esta vaina la usamos Cuando tenemos necesidad de que está hablando bajeza De aparatos, de pinchaderas, de... Buenas tardes joven Mi nombre es Tavo Pereira Yo me imagino que ustedes van a limpiar una casa o algo así Ah, sí, nosotros tenemos un camaracito Bueno, olvídese de eso que yo les voy a pagar el doble Para que ustedes se encarguen de limpiar toda la basura que yo tenga en mi casa Bien, pues todo lo que es armas y aparatos pinchadores me lo botan Bien, aquí está la llave del apartamento Ah, está bien Aquí hay un adelanto Yo regreso ahora No se les ocurra abrir la puerta a nadie ¿Ok? Está bien, está bien, compa, está bien Venga, compa Oh, compa, esto es de la casa, ¿oyó? Bueno, compa, mire, vamos a hacer rapidito lo que nos dijo el señor ese cabeza de rodillas Y de ahí, de una vez nos vamos para el piso 5 y le inventamos a la señora que... Que llegamos tarde porque nos tuvimos que hacer el cacaricolado Vamos, vamos, pues, vamos, vamos Ves, compa, ¿quién está la tocada? Yo se ve Cállese la boca, acuérdese que va a estar así Ves, que no hay nadie Y si hubiese alguien, ¿quién está tocando allá? ¡Abra la puerta, tambureli! ¡Tambureli, abra la puerta! Ves, tambureli Oh, primo, usted pide una pizza y yo con hambre, ves Espero que sea de pepperoni porque el otro me da cagadera Arriba las manos inmediatamente y que salga el dueño del apartamento y se entregue a la justicia panameña Oh, compa, pues yo le dije que no hay nadie aquí ¿Qué cosa hay? Tenemos orden de allanar esta caja Esta caja ¿Eh? ¿De qué? No, no, que tenemos una orden para allanar la casa ¡Echo, compa, ahí! ¿Qué va a ir? ¡No, no, 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 compa! Usted puede tener todas las órdenes del mundo de llenar esta casa Pero nosotros tenemos la orden de vaciarlas Y como ustedes no son los que nos pagan a nosotros Váyanse con esos juguetes que no quiero que el jefe vuelva Y se los encuentre por aquí Así que ya saben ¡Váyanse de aquí! ¡Como te digan! Eh, escúchame una cosa, compadres, miren Estamos en un tema de seguridad nacional La patria se encuentra en apuros No sé si saben, pero este apartamento Es propiedad de los villanos salvados De la oposición Que quieren destruir el mundo Sí, sí, sí Y aquí es donde guardan sus fechorías Y sus cosas y sus armas Y sus aparatos para hacer pinchazos Así que nosotros necesitamos que los encuentren Y nos comuniquen Vamos a instalarles un aparato Para escuchar todo lo que dicen ustedes No, 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 no Por ejemplo Con todo el aspecto que usted se merece La idea no era acabar con la violación de la primagidad Sí, imbécil Pero nosotros somos del gobierno actual Y sí podemos hacerlo Además, pichete Y... Dame la palabra Dame la palabra Y... Bueno Necesito que busquen la evidencia Lo más pronto posible Antes de que llegue Tavo de vuelta Una vez que la tengan Cuando regrese Tavo Haga un sonido como de... De paloma pariendo Y... Vamos a saber que regresó Y lo venimos a arrestar Contamos con ustedes Y un paso atrás Solo eso Yo siempre he dicho que no hay pueblo malo Hay gobernante malo Y lo que quiero pa' mi hijo Lo quiero pa' mi... Pero, compa ¿Y cómo hacen la paloma pariendo, ah? Oye, mira esto, todo idiota Y la leche que yo tengo Pa' meterme en problemas, Dios mío Oiga lo que le voy a decir, compa Yo pa' esa gran joya no voy Porque allá pusieron ese jabón Que aprieta un y está el líquido Eso no hay cómo recogerlo Además, allá no hay chombones Entonces, ¿qué voy a recabuchar, ah? Así que se me pone usted A buscar los aparatos de los pinchazos Y yo voy a buscar las armas Que yo de pinchar Que ya tras noche tuve Bueno, vamos a pasar a buscar por aquí Pero yo hallo que aquí no hay nada ¿Eh? ¿Esto? Es un blower Esta vaina Ay, es que esto son las vainas de TV Offer Eso con las mangueras esas Que no sirven parado Es de más caro ¿Eh? Ay, Dios mío Y compraron tres de esas bajezas Pa' tomar esas fotos De que el selfie stick La gente si está pendeja Con ese palo Ahí, diablo, en el teléfono Esto Esto debe ser de arquitectura Ay, Dios mío Ese hombre tenía razón Esto es un arma ¿A quién se puede costar con esto? Voy a llamarlo, voy a llamarlo ¡Ve al hijo! ¡Compas! Usted tenía razón ¡Encontramos las armas! ¡Encontramos las armas! Mam pime Kit de peluquería ¡Oh! Veinticinco mil dólares Esta vaina, ¿qué? Debe ser bien fina Está bien fino eso, esto debe cortar pelo solo esto ¿Y esto qué? Ah, debe ser aparatos pinchadores de lo que están hablando la gente Ve, ella se parece a la mujer que sale en el periódico que le dicen la coneja Oiga, parche, lleve la cuarta que nos estamos escondiendo María del Pilar, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Ve? Compa, y ese que está ahí no es mi mito Mire, ve compa, aproveche de una vez, búsqueme la bolsa negra esa que el jefe dijo que limpiáramos todo lo que era basura Ah, quédense ahí pues, vamos a hacer nosotros lo que teníamos que hacer, que es la limpieza Además, pásenme la aspiradora esa, de mano, que tras compramos aquí, a ver cómo es el ataque Encontraron las armas, ahora no nos faltan los aparatos pinchadores Que, que, que está bien encontraron las armas, que nada más busquen los aparatos pinchadores ahora Sí, 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 ya el primo mío encontró los aparatos estos pa' pinchar No, esas cosas no Estamos buscando máquinas que puedan parecer como radares, antenas, satélites Cosas que puedan intervenir en llamadas y violar la privacidad de la gente ¿Tú qué es FTV? Sí Vea compa, deja estar dando eso que está con ese policía y vamos a seguir limpiándome Pero antes, ayúdame a esta aspiradora a dejarle el volumen que le ande por casa y estranja la casa ¡Eh! Tú no sabes nada que todo se hace ¡Madre diablo la putadora! ¿A dónde me pasa ahí? Porque no me pasó nada Venga, háblala para ver si se prende ¿Esto qué? ¿A ver? ¿A ver? ¿Qué dice que usted lo sabe? Ni lees Venga, ahí dice Espionaje de Seguridad Estatal No, ahí no dice eso, ahí dice Espionaje de Seguridad Estatal ¿Eso qué es FTV? ¿Eso qué es FTV? ¿Eso qué es FTV? ¿Eso qué es FTV? Está como en Green One Sí, sí, eso, eso, eso Qué estúpido, fuimos buscando radares y antenas y satélites Y esa vaina pudo haber sido un programa de computadora o un software de espionaje ¡Ábrelo y mira a ver qué dice! Mire compa, a ver Y si le damos apply Hay un amigo de mi novio, mi novio es viceministro Pero de vivienda Un amigo de él que es viceministro de Comercio e Industria ¡Ay a la p***! Yo le tenía que queso pero suizo Y yo dije así, ni p*** Me lo tragué Cheva Y el man me viene y me agarra por el pelo y me dice que eres mi p*** Eres mi zorra, eres mi perra ¡Ay a la p***! Así mismo hizo la pluma ¡Allá va! ¡Psss! ¡A la p***! ¡A la p***! ¡A la p***! Ahora, tienen que cuidarlas muy bien, guárdenlas, recojan todo y esperen a que lleguemos No se les ocurra moverse de ahí Oye, ese era entre tú y yo, eso era algo privado, papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Escuche sonidos de bala ¿Quién se metió? Ah, eran ustedes Muy bien Ya tienen todo lo que hay que botar, ¿verdad? Ahora empaque todo eso y quémelo Cállense que no me han escuchado lo que hizo la policía ¿Ah? ¿Policía? Primo, primo ¿Usted se acuerda cómo es que hace una paloma pariente? ¡Señor Octavo! Por orden de la Policía Nacional ¡Cállense quieto ahí! ¿Y ahora con quién se van a comunicar, pabe? Primo ¡Nos van a aspirar! ¡Pues yo le voy a decir una cosa a usted, señor Octavo! ¡Nosotros los chavos también sabemos defendernos! ¡Sí, papá! Así que todo este tiempo eran agentes encubiertos, ¿verdad? ¡Pues se van a joder! Porque voy a meter un recurso de Avias Corpus Diciendo que ustedes metieron esos aparatos aquí Y voy a iniciar una gira internacional Denunciando la persecución política de la que estoy siendo objeto ¿Ustedes piensan que gente poderosa como yo puede caer preso? ¡No! ¡No, señores! Cuando alguien tiene poder en Panamá Pueda hacer lo que se le da la gana y salirse con la suya Esta ha sido la historia de este país hasta ahora ¡Y no va a cambiar! Así que díganme ¿Ustedes de verdad creyeron que dos panameñitos, vida mía Pueden tumbar gente poderosa? ¡Ay, papá! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ay, papá? ¡Miren a quién tenemos! ¡La nueva prima para liners! ¡Tiene derecho a permanecer callado! T coisa. ¡No tienes faultless! Llévate, señor Pereira, y sé lo más rudo que puedas comer. Mi prioridad en todo momento ha sido la seguridad del país. ¡Cuálate, cabezas de dedo! Y no se preocupe, señor Pereira, que pronto le vamos a mandar a su jefe para que lo acompañe. Jóvenes, han hecho un gran trabajo por la patria. Panamá se los agradece y les aseguro que no va a quedar sin recompensa. ¡Los saludo! ¡Mierda, agüítate! No lo van a en él, pero hasta el panameño más común puede hacer la diferencia. ¿Cómo? Denunciando las injusticias. Y eso hará de mi Panamá un lugar mejor. Ya sabes, panameño, al denunciar todo ese poco de vainas raras que se ven por ahí, a veces aconductamos un poco de sinvergüenzas que andan haciendo de la suya.